¿Has tenido tú un encuentro con el Cristo resucitado? Cuando uno tiene un encuentro con el Cristo vivo, su vida cambia por completo. No un encuentro con una religión, no un encuentro con una filosofía de vida o con algunas doctrinas, sino un verdadero encuentro personal con Jesús, con el Dios vivo y verdadero, con el Cristo resucitado. Cuando eso ocurre en nuestra vida, cambia y empieza a ser llena del amor y de la esperanza y del gozo que hay en Jesús. No significa que se nos quitan por completo todos los problemas. De hecho, seguimos viviendo en este mundo que es como un desierto. Vamos a experimentar dificultades, enfermedad, escasez, debilidad, desánimo. Siempre van a haber aflicciones, pero cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, jamás volvemos a enfrentar la vida de la misma manera. Ahora tenemos esperanza ante cualquier situación. Ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos las promesas de Dios, tenemos la palabra de Dios y sobre todo esa seguridad de que nadie, nadie nos puede apartar de Él. Ahora tenemos sentido y propósito en vivir. Esa satisfacción de disfrutar diariamente el encuentro con amor de Dios para nuestra vida. En la Biblia podemos ver en Juan capítulo 20, cuando Jesús resucitó y sus discípulos se empiezan a dar cuenta de eso, ¿verdad? La reacción de los discípulos ante el Cristo resucitado. La reacción de Jesús también cuando se les presentaba. Son apariciones de Cristo resucitado que destilan, que muestran ese gran amor mutuo que se tiene en Cristo y sus creyentes, sus seguidores, sus discípulos. Por ejemplo, lo vemos cuando María Magdalena está derramando lágrimas y el Señor con tanto amor le dice, María, ¿por qué lloras? Y ella le dice, Rabí, maestro, ¿verdad? Exclamando, admirada de verlo que había resucitado. Pedro y Juan salieron corriendo, pegaron carrera para llegar al sepulcro a ver qué es lo que había sucedido. Y luego vieron a estos ángeles diciéndole que no estuvieran buscando entre los muertos al que vive. Bueno, Tomás, cuando Jesús se le presenta en medio de su duda, de su escepticismo, le dice, vení, mete tu mano en mi costado, mira las cicatrices y no seas incrédulo, sino creyente. Y él exclama, Señor mío y Dios mío, con tanto amor, después de haber padecido de incredulidad y de duda y de escepticismo. Vemos también cómo el Señor cuando se aparecía en medio de sus discípulos, siempre les decía, mis hermanos, ¿verdad? Les deseaba la paz, les decía paz a vosotros. Yo ahorita me voy a mi padre y a vuestro padre, les dice. Es decir, son encuentros, son apariciones con Cristo que demuestran tanto amor y que cambian por completo la vida. Ninguno de los discípulos volvió a ser el mismo después de esos encuentros con el Cristo resucitado. Después de ser miedosos, cobardes, temerosos, tener la puerta cerrada, ahora iban enfrente de miles de personas a predicar y a decir lo que habían visto. Es más, estaban dispuestos a que los mataran con tal de decir lo que habían visto. No puede ser un simple invento si los discípulos estaban aterrorizados que los fueran a matar, pero después les valió que los mataran, que los amenazaran, que los intimidaran. Ellos decidieron hablar lo que habían visto y escuchado porque eran testigos de la verdad. Y esa verdad es que Cristo resucitó. Bueno, hubo tanta persecución contra ellos y uno, un miembro de los judíos, dijo Gamaliel, muy sabio, dijo. Bueno, miren, si esto no es de Dios, este movimiento de los cristianos, tarde o temprano se va a extinguir. Miren cuántos se han levantado diciendo que son mesías y que son líderes y al ratito sus movimientos se extinguen solos. Pero si esto es de Dios, no lo vamos a parar, hagamos lo que hagamos, dijo este judío Gamaliel. Y miren que hasta la fecha han pasado más de dos mil años y el cristianismo sigue creciendo y sigue siendo la religión, o digamos la cosmovisión, la verdad, que se sostiene como la más conocida, la más practicada, la más creída, la más popular en todo el mundo. Nada se le compara, la Biblia sigue siendo el best seller de todos los tiempos, por encima de cualquier otro libro. Y claro, si este no es cualquier libro, esta es la palabra de Dios. ¿Has tenido tú en lo personal un encuentro con el Cristo resucitado? Hace poco me contaban de un ex musulmán que estaba en un hospital gravísimo con COVID. Estaba a punto de morir, los médicos ya no daban esperanza por él, esto fue en un país de Europa. Y esta persona de 50 años de edad, en la noche tiene una visitación de parte de Jesús. Un hombre vestido de blanco se le apareció en su cuarto. Él al principio creyó que era un médico, pero cuando comenzó a hablar con él, este hombre, Jesús, se le presentó y le dijo, yo soy Jesús, tú hace un ratito oraste, solo que le oraste a Alá. Y yo quiero decirte que yo soy Dios, yo soy el que te escuché esa oración y aquí estoy para sanarte. No, le dijo, tú te equivocaste de cama, yo soy musulmán, tengo 50 años de ser musulmán, desde que nací soy musulmán. Claro, le dijo, pero yo lo sé, si yo he puesto mis ojos en ti desde el momento que naciste, pero quiero que sepas que yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí es a que me tienes que orar, pero ¿qué pasó con Alá? ¿qué pasó con Omar? Y Jesús se quedó toda la noche en ese cuarto del hospital, explicándole y respondiéndole cada una de sus preguntas y cada una de sus dudas. Y al final, este hombre le entregó su vida y su corazón a Jesús. Cuando los doctores llegaron en la mañana, lo encontraron curado. Lo encontraron sentado en la silla de su habitación, listo para que lo dieran de alta. Había mejorado, se habían detenido las fiebres. Dios lo había sanado esa noche y había salvado su vida. Cuando tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Y ese encuentro lo puedes tener hoy mismo, a través de la fe, creyendo que Jesús es Dios, que vivió una vida perfecta, que murió en una cruz por tus pecados. Creyendo lo que dice la Biblia, que tú y yo somos pecadores y necesitamos el perdón de ese Cristo. Y rindiéndole nuestra vida y sometiéndonos a su señorío. Recíbele hoy en tu corazón.